...fantasía, estaréis de acuerdo señores, no es, sin embargo, más singular que la de un hombre. En tiempos amigo de la guerrilla y al que ella había provisionado durante muchos años, del que nos aseguró que todas fueron entusias, consistían como erecciones o fetos. ¡Aplausos! 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 El jardín infantil de niños muertos Miras entre ganas con el lobo tuerto Entrás en el jardín nadie te ha visto Te vas a los niños sin permiso El jardín infantil de niños muertos Miras entre ganas con el lobo tuerto Entrás en el jardín nadie te ha visto Te vas a los niños sin permiso El jardín infantil de niños muertos Miras entre ganas con el lobo tuerto Entrás en el jardín nadie te ha visto Te vas a los niños sin permiso El jardín infantil de niños muertos Me miras entre nalgas con el ojo tuerto, me miras entre nalgas con el ojo tuerto, entras en el jardín, nadie te ha visto, te llevas a los niños sin pedir permiso, te llevas a los niños sin pedir permiso. Gracias.